hola gente aquí manuel es malo en borderlands 3 hoy vamos a ver la pistola legendaria llamada thunderball fist atención dentro de lo que se cabe un daño bueno precisión regular tirando a buena dentro de lo que se cabe también un buen manejo también tiene una buena velocidad de recarga y una cadencia de fuego también bastante bastante aceptables y más para como están ahora mismo las armas de maligua vale porque hay que aguantar unos segundillos el gatillo y después disparar esta dispara de manera completamente digámoslo así semi automática damos al gatillo el disparo sale enseguida un tamaño de cargador de 14 balas puedo tener uno de esos consume dos de munición por disparo me ha salido con zoom y con dentro de lo que se cabe bueno un buen efecto consagrado cómo funciona este arma la mayoría de nosotros sobre todo los más seguidores de la saga borderlands ya sabemos cómo funciona a la hora de impactar la bala sobre un enemigo o una superficie dura vale hará daño eléctrico y después a los pocos segundos saltarán otra bolita de energía eléctrica la cual explotará por lo alto vale y volverá a hacer daño eléctrico este arma viene desde bordes las dos en bordes las dos era un arma legendaria en bordes las de pre-sequel valen podíamos conseguir un arma la cual funcionaba casi casi igual que ésta vale que la thunder ball fish si hacíamos una misión en la cual ayudábamos se acuerda en el dlf del club trap a las galletitas o al virus si ayudamos al virus oa las galletitas obteníamos diferentes recompensas vale pero bueno vamos a ver para que está indicada esta pistola esta pistola está indicada sobre todo para espacios cerrados y si podemos agrupar a un gran número de enemigos pues entonces mejor que mejor ya que a la hora de liarnos a tiros contra ellos vale prácticamente ahorraremos muchísima 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 munición por ahora vale cosas malas que tiene este arma este arma va a salir siempre en efecto eléctrico por eso lo de thunder ball fish vale lo de thunder es por algo tormenta vale tormenta es por algo así que lo dicho inconveniente siempre saldrá con efecto eléctrico otro inconveniente es que ahora mismo vale todavía no tiene drop asignado con lo cual vale podría caer nos en un cofre por un drop de un enemigo o por drop a la hora de haber matado a un jefe o otro mini jefe cualquiera vale se están fijando en cómo estoy combatiendo con ella por ahora y como recargo mi escudo atención de transformer el cual viene también desde borde en las dos no digo jolín esto cuando uso la estrategia de llevar a mouth con más de 20.000 de escudo aunque sólo tenga un puntito de vida vale la verdad es que la pistola hace que te pongas las pilas nunca mejor dicho vale de manera inmediata y así lo he dicho tener el escudo recuperado en un visto y no visto fíjense vale y ya está y a seguir la vida qué más decir la verdad también está este arma muy indicado frente a aquellos enemigos que tienen escudo pero eso es ya más que evidente vale y sobre todo para aquellos enemigos que son como este vale el cual no se mueve muy rápidamente o prácticamente está casi casi pasmado así que yo por lo pronto gente me voy a ir despidiendo me alegro que esté este arma otra vez aquí para quienes más indicada bueno más indicada ahora mismo vale lo dicho para mouth con la estrategia que os acabo de comentar está muy muy bien también para amara y también dependiendo de cómo configuremos a los demás personajes pero por ejemplo fein a la hora también de configurar bien los escudos vale pues podría aprovechar asignar los puntos en relación a regeneración de escudo a otros puntos vale o a otras habilidades y y usar la pistola para lo dicho recargar así su escudo rápidamente pero bueno dentro de lo que se cabe está bien el arma también hay que decir vale que flag si se usa la habilidad evanescencia importante o como yo le digo el desvanecimiento nuevo vale la verdad también le puede sacar mucho mucho provecho gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta y suscríbete y como iba diciendo vale perdonen me alegro de que este arma esté aquí con nosotros de nuevo aunque tampoco es que sea muy santo de mi devoción lo que sea que sea muy santo de mi dejo es que sea muy santo de mi dejo es que sea muy